listísima para empezar esta primera receta una sopa muy rica que tiene calabaza, calabaza no, chicharo calabaza, chicharo y menta oigan, este tipo de receta es bien saludable es una opción muy interesante sobre todo para darle a los niños porque tiene todo además de que la menta les va a ayudar a depurar pues todo el organismo a limpiar un poquito pues los intestinos y todo además va a aportar fibra va a aportar muchas vitaminas, muchos minerales es baja en calorías así es que anoten bien los ingredientes de esta receta ¡ahí les van! para esta receta vamos a utilizar dos cucharadas de aceite de oliva un cuarto de pieza de cebolla picada finamente cuatro calabazas chicas picadas en cubos pequeños dos tazas de chicharo precocido una taza de hojas de menta fresca sal y pimienta al gusto y dos litros de caldo de pollo vamos a poner un poco de aceite de oliva en nuestra olla ya a esto le vamos a poner la cebolla ¿qué tal son? no de bonito salió poema en nuestra olla la cebolla bueno, vamos a poner la cebolla a que dore bueno, vamos a agregar la calabaza a que revenga un poco vamos a poner la menta de una vez harta menta, mucha, mucha porque la sopa es de menta ¿tiene? no lo tiene vamos a salpimentar igualmente y a que dore un poquito ahora, aquí tenemos elementos importantes tenemos bastante hierro, potasio ¿no? con nuestras hierbitas, con la calabaza vamos a encontrar muchísimas vitaminas también recuerden, las verduras tienen proteínas tienen ciertos tipos de aminoácidos que, ok, cuando nosotros comemos proteína entra nuestro cuerpo llega al intestino y en el intestino se separa todo se separa para poder pasar por el torrente sanguíneo una vez que pasa por el torrente sanguíneo se vuelven a armar estos aminoácidos se hacen estas cadenas y estas cadenas empiezan a formar proteínas cuando tenemos la molécula de proteína lo que pasa es que viaja por todo el torrente sanguíneo y empieza a regenerar tejidos o células que necesitamos regenerar para eso sirve la proteína ahora, si nosotros juntamos los aminoácidos correctos de las verduras podemos igualmente regenerar todos nuestros tejidos es por eso que una dieta vegetariana no carece de ningún nutriente luego dicen que de vitamina B12 pues no manches, ahí en las verduras es donde más B12 hay o de vitamina D, ¿no? dicen, es que no tiene vitamina D les digo una cosa la vitamina D es del sol no manches a ver, que alguien me explique cómo se va a meter la vitamina D a la carne que se asole a la vaca o qué ay, sí ¿no? se ponen a tomar el sol ya las veo aquí con su piña colada no, hombre ¿quieren vitamina D? sálganse al sol vayan a caminar hagan un poco de ejercicio todo esto les va a ayudar a conseguir esa vitamina D además de que está comprobado vamos a poner esto aquí en la licuadora además de que está comprobado de que la gente que tiene buena cantidad de vitamina D en el organismo ¿qué creen? tienen hasta 20 kilos menos y no es broma, ¿eh? la gente que vive en los países nórdicos que pues tienen poca o muy muy en el sur que de repente tienen poca luz solar por sus rollos de sus inviernos que son eternos, ¿no? este es gente que es sí Max es nórdico pero de hasta de hasta arriba esa esa gente tiene hasta 20 kilos extra, ¿no? entonces qué suerte que estamos en un país con sol lástima que ahorita está lloviendo a ver vamos a poner los chícharos también y jugo o consomé de pollo o de verduras y lo vamos a licuar y con esto se baila así la licuadora la licuadora la licuadora la licuadora la licuadora ¿ustedes creen que ahora sí que licue bien? ¡ay Dios! ¡ay Dios! ahí va ahí va ustedes pueden molerlo a como les guste ahora podrían pasarlo por un tamiz si se les ofrece pero por favor no lo hagan gracias queremos esa fibra en nuestro cuerpo porque esa es la que nos va a ayudar a depurar el organismo la fibra es un carbohidrato efectivamente cuando vayan al nutriólogo y el nutriólogo les diga que no pueden comer carbohidratos cambien de nutriólogo por favor gracias los carbohidratos son necesarios en nuestro organismo son fundamentales para trabajar es nuestra energía es como si te dan un juguete sin pila y te dicen no le pongas pila pues no manches necesitamos el carbohidrato en nuestra dieta o si o si esto lo vamos a dejar hervir un poquito no se si quieren un poco más de consomé a mi me gusta esta consistencia no a mi me gusta esta consistencia yo creo que ya lo vamos a dejar ahí si lo quieren un poquito más aguadito este pues le ponen un poquito más de consomé pero pues esto está buenísimo y con esto chavos vámonos a un corte regresamos porque hay empanadas argentinas no se vayan ¡Woohoo! ¡Pero!